El mercado de los combustibles en República Dominicana es sumamente importante para la movilidad del transporte. Sin embargo, la gente desconoce cómo se desplaza un vehículo y lo fluido que necesita para llegar a destino. El motor de combustión interna posee un sistema de enfriamiento para funcionar de forma óptima. No, no, no entendí yo, ¿no? Pero no se puede funcionar con agua. No lo quiero. Eso sería el final, de verdad. Eso yo hay que verlo para creerlo, nada más. Solo las motocicletas y anteriormente los denominados cepillos no funcionan con fluido CO2. Si corrieran con agua, fuera un éxito. Después, casi el 90% de los vehículos para movilidad terrestre necesitan agua. Incluso los eléctricos, aunque sea para los parabrisas o limpiavidrios. Parece que algunos dominicanos ignoran esta realidad. O si funcionarán con agua por un privilegio, por una vaina bien. Eso sería un éxito, pero al menos, si es que lo vean, que funcione con agua. Pues al ser cuestionados, dieron respuestas indistintas, que nada tienen que ver. O sea, mucha gente hablando de Iparate. Cuento no es para aguantar que tiene el puente. Estamos en mi gobierno. Que no debe ser, yo creo que no debe ser así. Pásale atrás, que yo no puedo. Es un problema porque si los vehículos lo ponen a funcionar con agua, entonces va a ser inverso. El mundo está muy avanzado para que funcione así, con agua. Eso se vería perfecto porque para eso, ¿cómo le digo? Eso es para, ¿cómo decirle? Se jodió todo el mundo. Se jodió Soledaday, de Acahuay y toda esa gente de allá. Olvídate, con agua vamos a vender agua ahora. Yo tengo dos tanques ahí llenos de agua ya preparados. Que si los vehículos corrieran con agua, oh, el mundo se pudiera destruir de una vez. Porque entonces toda el agua de uno bañase, la van a coger para echárselo a los carros. Imagínate usted entonces. En broma y en serio con Julio Clemente, el original. Ojo que está bien eso. Se infusiona con agua, está bien. Indetenible.